¡Suscríbete al canal! La finalidad es lograr que los veracruzanos puedan vivir en paz Descartan crisis de cruceros en Veracruz El secretario de Turismo, Harry Grappa Guzmán Dijo que se trabaja para incrementar el arribo del turismo nacional e internacional ¿Podría recibir Veracruz más recursos para capacitar y promocionar los pymes? El subsecretario de la CEDECOP, Baruch Barrera, señaló que se están solicitando a la Secretaría de Economía Los primeros 35 millones de pesos del global que corresponde a la entidad veracruzana Descartan que enajenación de pajaritos se lleve a la venta de Pemex El gasero Enrique Cházaro Mabarak descartó la venta parcial de Pemex Y también destacó que en el caso del complejo petroquímico pajaritos Este solo permitirá la inversión de la iniciativa privada Y en esta semana se van a designar las regidurías en el estado La consejera presidenta del IEP, Carolina Viveros García Dijo que serán en estos días Los consejos municipales van a sesionar para designar las regidurías en todo el estado de Veracruz Y en los deportes, los tiburones rojos de Veracruz no paran Iniciaron los preparativos para visitar el próximo miércoles a los alegrifes de Oaxaca en el partido de Copa Y bueno, este fin de semana le metieron tres goles al Cruz Azul Quedaron tres a dos y siguen en el superliderato Y las chivas indisciplinadas De Klaus aceptó que al menos un par de jugadores se fueron de antro este fin de semana Por eso algunos no entraron en el partido de ayer en contra del Atlante Esto y más en Punto de las 5 Yo le espero, mi nombre es Luis Iguenza Está usted informado ¡Suscríbete al canal!